Bueno, pues que dejen paz, por favor, yo más palabras de comentar, no me gusta comentar cosas atrás de la persona. Bueno, aquí don Sebastián les pide que por favor, dice que ya no estén comentando cosas que no es, porque en realidad María está bien, incluso hay cosas que, este, hay cosas verdad que pasan, pero no se dice en video ni se hace público porque es vida privada de María, ¿verdad? Y usted sabe todo, ¿verdad? Cómo está María, con quién está María, dónde está María, don Sebastián ya lo sabe todo, ¿verdad? Porque él tampoco quiere, ¿verdad? Este, como dice él, ¿verdad? Hacer público todo, ni María tampoco, ¿verdad? Eso ya lo ha dicho ella. Incluso, ella está bien, ¿verdad? Porque igual yo siempre le pregunto a ella, me dice que está bien, ella se encuentra bien y yo le digo a ella cualquier cosa, ¿verdad? Que avise, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, este, ya más cosas, pues uno no puede hacer, ¿verdad? Ni decir más de lo normal. Lo único que les decimos acá es de que María está bien, está completamente bien, está bien de salud, está bien con su pareja, ¿verdad, don Sebastián? Sí, así es. Y ya don Sebastián, pues ya sabe dónde está ella, con quién está, lo único que no se hizo público, no se va a hacer público más la vida de María, dice don Sebastián, porque él se cansa y está enojado de que toda la vida, o sea, desde que María se fue, dice don Sebastián, de que han estado hablando, ¿verdad? De que él no es un papá responsable y de que por qué no la fue a buscar, ¿verdad? Pero como dice don Sebastián, que él no se va a meter en la vida de su hija, ¿verdad? Porque fue decisión que María tomó, eso dice don Sebastián, entonces él no puede venir y meterse y decirle, vamos, mija, o venite, quitarla de donde el marido, irla a traer, porque él dice que María ya es mayor de edad, ya tiene 23 años y ella tomó sus propias decisiones, entonces él no se puede meter, ¿verdad, don Sebastián? Así es, así es. Y como dice don Sebastián, con que ella esté bien, ella está bien, más que suficiente, ¿verdad? Así es, madre. Por eso es de que ustedes no ven a don Sebastián como ustedes dicen, algunos, ¿verdad?, que han comentado y que no, usted no se preocupa, ¿verdad?, que no es un papá responsable, que por qué dejó ir a María así, ¿verdad? Pero no, en este caso no es así, ¿verdad?, porque María tomó sus propias decisiones y se fue. Así es. Entonces Sebastián dice que él no se puede meter, lo mismo que pasó con Silvio, ¿verdad?, él no se puede meter en la vida de, él no se mete en la vida de sus hijos, imagínense que él es el papá, ¿verdad?, y él no se está metiendo, ¿verdad? Entonces lo que él dice, ¿verdad?, es de que por favor no se estén metiendo más y que no estén comentando cosas fuera de lo normal, ¿verdad?, porque él está súper enojado, ¿verdad?, con el otro tema respecto al otro tema de Silvia, también él está molesto porque siempre es lo mismo también, la misma cosa de que le andan acusando, todavía le acusan, algunos comentarios, ¿verdad?, que hacen de que dicen de que él es el papá del bebé de Silvia. Y no es así, ¿verdad?, porque si fuera cierto, Sebastián ya estaría en la cárcel ahorita, pero como todo se investigó, ¿verdad?, Sebastián, se hicieron de todo, por parte del Ministerio Público, Ministerio de la Niñez, todo se llevó a cabo, todas las investigaciones. Entonces, fue por eso de que don Sebastián, por eso de que vemos aquí a don Sebastián, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque si en dado caso no hubiese sido así, don Sebastián, pues ya estarían a cárcel. Sí, sí. Porque incluso cuando estaba pasando por ese proceso no dejaron poner abogados. Así es. ¿Verdad, don Sebastián? Así es. Entonces, para las personas, ¿verdad?, que comentan de que es el papá del bebé de Silvia, no es así, no es verdad, dice don Sebastián, ¿verdad? Porque como dice él, si fuera cierto yo no estaría acá, dice don Sebastián. Así es, sí es cierto. Y en eso, pues sí tiene razón, ¿verdad?, porque cuando alguien hace algo, olvídense siempre, quiera o no quiera, se va a la cárcel porque el delito ya está cometido. Ya está cometido, el delito está hecho y nadie se va a decir, me queda, diga, no, ese ya, ya la sentencia y ya está allá. Ya está. Y aparte de eso, pues se le realizaron exámenes a Silvia y todo eso. De todo, de todo, de todo. De todo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que don Sebastián está libre porque él no es culpable de nada. De nada, de nada. Igual como dice él, ¿verdad?, Silvia igual hizo sus cosas, se fue con su pareja también y fue decisión de Silvia, igual él no se metió. Pero y aunque no se haya metido, siempre tuvo problemas, ¿verdad?, ese don Sebastián. Siempre tuvo problemas y lo que a él no le gusta es de que siempre andan, le andan tachando de lo mismo. En cuanto ya se aclaró ese tema también, ya se dejó claro de que... Claro, claro. Y después sigue tu vida, después los comentarios, después decían esas palabras. Y eso es lo que no le gusta a usted, ¿verdad? Es lo que no le gusta a mí. Y después esa cosa ya está aclarada, después parte del Ministerio de República, está aclarado todo, todo, todo. Por eso yo estoy aquí en mi casa, yo sé yo, no he hecho nada, estoy libre, gracias a Dios. Estoy contento, palestimosamente, después en los comentarios, sí, estoy criticando, 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 criticando a la persona, eso no me gusta a mí. Y después, no solo yo, después mi criticando, también, después el jalo a usted también, eso no me gusta también. Y después, usted también, después se enoja también, y tanto yo también. Y después, son los culpados, son los comentarios, eso que no me gusta a mí. Sí, pues a don Sebastián ya le tienen bien enojado todo esto, ¿verdad?, respecto al tema de sus hijas, porque, como les vuelvo a repetir, siempre es lo mismo, ¿verdad? Ya se aclararon muchas cosas respecto a Silvia, respecto a María, entonces a don Sebastián le enoja, ¿verdad?, y le enoja bastante, porque siempre, aunque ya se hayan aclarado las cosas por parte del Ministerio Público, o sea, algunas personas siempre comentan de que es el papá. Sí, es decir, después, pues siempre, pues, les gusta, después, como es eso, después, son médicos argumentarios, después les gusta, después, después, es, a meter, la gente, después, es el gachismo, también, que es ese que lo mismo es. Ajá, de verdad, después, es, la verdad, después, es, las cosas, es ese, ya se aclaró ya, después, después, la Ministerio Público, mismo, así, Ya la juega está pagada, y él dice, sigue tu vida, sigue tu vida, sigue tu vida, es ese que no me gusta a mí. Igual con lo de María, ¿verdad? Así es también, así. Y sigue tu vida, vamos a tomar bebés, después empezamos a tomar bebés, y sigue tu vida los comentarios, y sigue tu vida, y sigue tu vida. Y después ya estoy cansado, y después es tan, tan muchísimo. Sí, pues y él, y él dice que don Sebastián, pues a la fuerza no va a ir a traer a María, si ella está bien con su pareja, ¿verdad? Sí, está bien, está bien, de qué más quiero yo, pues de qué más quiero, y gracias yo, pues también, pues como digo, gracias yo, papá, nomás a saber las cosas aquí con María, bueno, está bien, para estar desgraciada, son los comentarios, pues empieza, pues es, a decir palabras, y por qué no se preocupa de la solución a buscar a la María, por qué no se preocupa, si ella, pues es, si, está bien con su María, yo también, pues no voy a ir a traer a manos, mis manos, si ella, pues no quiere, si, pues se aporta bien con su María, tanto la María se aporta bien con él. No puede usted. Esa es decisión de ellos, yo pues eso, no es decisión, es decisión de ellos, ajá. Sí, pues es decisión de ellos, don Sebastián. Sí, así es, sí. Sí, porque cada quien vive su vida a su manera, cada quien, cada quien. Y cada persona está donde quiere estar. Así es, sí, sí. Quiere estar allá con su marido, es decisión de ellos, es porque así lo decide y así lo quiere, ¿verdad? Entonces ya no se puede uno ya meter, ¿no? Ya no se puede meter uno ya en sus vidas de ellos, pues ya es, como les dije, pues ellos se pueden tomar decisión, ya ahí se puede tomar decisión para buscar sus paredes, que hacer así a buscar sus paredes. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues ella, como le digo, como usted, gracias a Dios, se fue, pues ella ahí se salió mi responsable, ya somos su responsable, el marín, y ella de ese, pues ella soy mi responsable, esa es la chintilla, la chintilla, Allá solo les estamos respetando, ajá. Sí, pues ya, así está el cilio, ya queremos allí, así está el cilio. ¿Querés ir a visitar la selva? ¿Quieres ir a visitar?